Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la úlcera estomacal. Pero cuando aparece, cuando se genera por emociones negativas, que estamos padeciendo y que no sabemos cómo canalizar, cómo desactivar, cómo eliminar de nuestra vida. Y entonces viene este tipo de situación en la cual nos impacta directamente en el estómago, causando daño. Bien, ¿qué hacemos generalmente cuando tenemos un trastorno digestivo? Bueno, pues, lo que hacemos es a veces tomar algunos antiácidos, ¿no? Pero bueno, no resulta bueno, porque sigue ahí el problema, únicamente estamos neutralizando la acidez, pero no estamos deteniendo, ¿no? El exceso de jugos gástricos que se están, pues, soltando, se están, que están fluyendo. Entonces, pues, queremos a veces atender esto de una manera muy simple, ¿no? Buscando provocar eructo, pero no. Se siente un poco de alivio, pero nada más. Se disminuye únicamente la presión un poco. Claro, hay otro tipo de terapias que también han dado resultado. Incluso se ha llegado a la cirugía. Y bueno, vuelve a aparecer, entonces no es garantía. Lo que tenemos que hacer es entender bien cuál es la situación para que podamos nosotros atenderla sabiamente, ¿no? En fin, lo que pasa en medicina tradicional, hay que entenderlo de esta manera, es que el estómago está digiriendo somáticamente los sentimientos. Sí, cuando lo emocional aterriza, impacta, genera daño en el plano físico, en la carne, pues a eso le llamamos somatizar, porque estamos ya padeciendo, estamos ya sintiendo dolor, molestia. Y pues el daño, ¿no? La atrofia. En este caso, lo que está provocando la úlcera, que es una erosión. Está carcomiendo, ¿verdad? Nuestras entrañas, decimos. Bueno, nuestro tubo digestivo, nuestro tracto digestivo está dañándose. Puede ser en varias partes. Pueden ser microúlceras, puede ser una grande o varias. Sí, no hay cómo determinarlo. Y esto tiene que ver con nuestras emociones, que están incorrectas. Sí, hay una estrecha relación entre la mente y la secreción gástrica. Es muy conocido esto, ¿no? Desde los experimentos de Pavlov. Así, un investigador hizo este tipo de investigación tan sencillita, ¿no? Que consistía en un procedimiento de hacerse dar una campaña en el momento de poner la comida a los perros. Así, obtuvo esta observación. Bien, está con nosotros Jorge Iván, nos va a platicar. Adelante, te escuchamos Jorge Iván, bienvenido. Efectivamente, maestro. Este tipo de experimentos de investigación, pues vienen a demostrar específicamente que existe una íntima relación entre los estados emocionales y aquellas afecciones que llegan a producirse en el aparato digestivo. Particularmente, esto tiene una asociación directa en el sentido de que en el aparato digestivo existe una terminación o una red de terminaciones nerviosas, las cuales reciben toda aquella sinapsis que producen los sistemas nerviosos que se encuentran bajo un estado de excitación constante. Entonces, bueno, pues de ahí deriva este tipo de relación, maestro. Bien. Estábamos platicando entonces acerca de los experimentos de Pavlov que le dio a la ciencia, pues, el entendimiento de que realmente, pues, estamos actuando cuando nuestro pensamiento está errático, está negativo. Estamos procediendo a causar un daño, ¿no? De manera involuntaria, claro, por supuesto. Estamos mencionando los experimentos de Pavlov que, bueno, hacía sonar una campanita, ¿no? Al momento de servirle la comida a los perros. Entonces, ya después, con este hábito, ¿no? Con esta costumbre, mala costumbre quizá, vamos a analizarla ahorita, consiguió crear en los animales un reflejo condicionado. O sea que al cabo de algún tiempo bastaba el sonido de la campanita para desencadenar la secreción gástrica que normalmente provoca la vista de la comida, ¿no? O sea, cuando nosotros visualizamos los alimentos, los seres vivos, pues los jugos gástricos empiezan a segregarse para que después ejecuten su trabajo, que es el de digerir. Pero, pues en el caso de este experimento que hizo Pablo, bueno, ya nomás con la campanita, ya no tenían que ver la comida para poder segregar los jugos gástricos. Lo analizó, lo documentó, y pues ese ejemplo tenemos claro de que el pensamiento a veces pues es suficiente imaginarse la comida para empezar a segregar los jugos gástricos, ¿no? Pero a veces en exceso. Y si no hay comida, pues como son bastante fuertes, carcome. Así de sencillo. Ahora vayamos a las emociones negativas. Pues hay situaciones que queremos nosotros desaparecer, ¿no? Decimos digerir. O sea, pasar el bocado, ¿no? De algo muy desagradable. Estamos hablando metafóricamente, sin embargo, ¿qué pasa a nivel físico? Somatizamos. Quiere decir que entonces empezamos a digerir. Pero, pues al no ver alimento, hace una emoción. Que lo que sucede, que estamos digiriendo pues la mucosa intestinal, en este caso, que estamos observando, ¿no? Que estamos analizando, pues si estamos nosotros comiéndonos a nosotros mismos. Bien, esto hay que analizarlo, ¿no? O sea, que la estrecha relación existente entre la mente y la secreción gástrica es muy conocida, ¿no? Ya lo analizamos, ya vimos algún ejemplo y estamos ya en el entendimiento de que los sentimientos y la agresividad que no expresamos, que no sacamos, se quedan al interior y contra uno mismo y eso es lo que provoca finalmente la úlcera del estómago. Entonces, la úlcera es una llegada que se forma en la pared del estómago. El enfermo por úlcera, en lugar de digerir las impresiones del exterior, de sus emociones, está digeriendo el propio estómago. En rigor, se trata de autofagia. O sea, nos tragamos a nosotros mismos. Esto hay que analizarlo bien, ¿no? Porque el enfermo de estómago tiene que aprender a tomar conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Tiene que aprender a tomar conciencia de sus sentimientos. Hay que afrontar conscientemente los conflictos y digerir conscientemente las impresiones, la situación, el agravio, o la molestia, pero no dejarla al estómago, porque es lo que pasa, ¿no? Digerimos pues la mucosa intestinal, la agredimos, porque estamos siempre pues con esta relación que existe entre nuestras emociones y nuestro sistema digestivo. el paciente debe admitir y reconocer esta dependencia pues para resolverla, ¿no? Hay gente que disimula muy bien sus deseos, ¿no? O sea, sus emociones negativas. Tiene una fachada de independencia, de autoridad y de aplomo, ¿no? que a veces no la creemos, ¿no? Pero cuando vemos sus padecimientos decimos, no, no es así, no lo resuelve, no lo atiende, le falta, ¿no? capacidad de resolución, de atender lo que le está ocasionando molestia. Sí, porque hay cosas que nos desagradan, pero no las superamos. Quizás sea no haber concluido alguna carrera, alguna profesión y nos sentimos insatisfechos, ¿no? Quizás con cierto rencor, cierto, pues, sentimiento negativo de las personas que consiguieron y que ahora, pues, son nuestros jefes. O no sabemos, ¿no? Pero hay cosas que definitivamente nos incomodan y que no las atendemos. Entonces, las dejamos ahí que se vaya digiriendo y sí, por lo que estamos digiriendo realmente, pues, es a nosotros mismos, ¿no? Habrá que analizar, ¿no? Hay que hacerse algunas preguntas. ¿Qué es lo que no puedo o no quiero tragar? Bueno, salen las respuestas y las analizamos y las resolvemos. ¿Me estoy consumiendo interiormente? A veces sí, ¿no? ¿Cómo estoy atendiendo a mis sentimientos? ¿Qué es lo que me está amargando? ¿Cómo llevo mi agresividad? ¿La estoy encaminando adecuadamente a través de algún trabajo positivo? ¿En qué medida estoy huyendo de los conflictos? También, ¿no? A veces mejor queremos no confrontar para no resolver porque, pues, se nos hace pesado. Pero no, finalmente hay que acudir a resolver. A veces no es tan tan cansado, ¿no? Tanta lidia no está generando una cosa que a veces nomás estamos exagerando. Bueno, también la lloranza, ¿no? Si los tiempos fueron mejores o no. Siempre decimos que los anteriores fueron mejores y entonces estamos añorando y por lo tanto abrirse paz hoy en día es muy difícil y, bueno, eso también crea resentimiento, molestia y la gente, pues, se ulcera, ¿no? Analicemos que, pues, el intestino delgado, el intestino grueso, pues, ahí es como o donde se produce la digestión propiamente dicha. Ahí, mediante una división en componentes, o sea, analizamos y asimilamos lo que hace a nuestro intestino delgado, llama la atención, ¿no? El parecido existente entre nuestro intestino delgado y nuestro cerebro. Ambos tienen una misión similar. El cerebro digiere las impresiones, ¿no? Las experiencias en el plano mental y el intestino digiere pues las sustancias materiales, lo que comemos, lo que tenemos que transitar, ¿no? Hacia pues nuestras células o al exterior pero se está digiriendo y pues se supone que se va también digiere las impresiones, ¿no? Las experiencias, lo bueno, lo malo, lo va separando, lo va desactivando pero a veces se nos queda mucho de lo que por apatía o por dejar para después no hemos podido digerir y entonces se lo pasamos al estómago y ahí es donde pues no hay comida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay? Pues nuestra misma carne y entonces podemos nosotros empezarnos a digerir y aparecen entonces ese tipo de recovecos de baches en nuestro intestino porque pues estamos generando molestia, dolor, incomodidad, pues si agredimos bastante nuestro intestino si nos resolvemos en el plano mental pues definitivamente se nos pasa al plano físico no puede estar en la nada, ¿no? en el éter, ¿no? tiene que aterrizar de lo contrario nos causa mucho más tacho por eso las personas con afecciones del intestino delgado suelen tener un exceso de análisis de crítica fíjense de todo tienen algo que decir el intestino delgado pues es un buen indicador de las angustias vitales en el intestino delgado el alimento es valorado y aprovechado en el fondo de la preocupación por la valoración está la angustia vital angustia de no recibir lo suficiente y morir de hambre o sea la preocupación el miedo también está ahí anidada por eso es que nos mortifica cuando no ingresa el alimento ¿no? pero viene la señal de dónde del intestino para que podamos nosotros resolver ¿no? y es ahí cuando pues a través de nuestra inteligencia buscamos cómo tener disponible el alimento para que no nos angustie más el intestino sí sí es una valoración ¿no? a esta angustia vital de no recibir lo suficiente pero bueno ahí lo resolvemos ¿no? decimos que el segundo cerebro nuestro intestino y es verdad no tiene muchas neuronas y tienen que a veces interrelacionarse para poder funcionar bien en el individuo uno de los síntomas que con más frecuencia se dan en la zona del intestino sobre todo en el intestino delgado pues es la diarrea entonces eso significa tener miedo en la diarrea tenemos la indicación de una problemática de angustia sí nos da diarrea cuando estamos angustiados sí tiene su lógica ¿no? ahí se anide el miedo ahí se trata de tramitar se trata de atender y por lo tanto si no se logra pues se trata de digerir decimos ¿no? pero pues no solamente en el plano en el plano literal ¿no? no metafórico literal estamos digiriendo por eso es que es tan acelerado el proceso porque queremos digerir rápido entonces las emociones están generando la velocidad de digestión y por lo tanto aparece la diarrea porque el que tiene miedo no se entretiene a estudiar analíticamente las impresiones sino que las suelta sin digerir no hay más remedio entonces ahí aparece la diarrea es lo que tenemos que atender también la diarrea ¿no? y más cosas porque todo es un proceso en el cual pues queremos nosotros que no nos cause el pensamiento negativo la experiencia negativa el percibir negativo que no nos afecte a nuestro organismo a nuestro estómago que no nos sucere eso lo logramos con un buen tratamiento claro tenemos que utilizar las plantas antiulcerosas las estípticas pero tenemos que relajarnos también y tenemos que atender ese miedo esa angustia para que la diarrea no esté generando tanta irritación tanta inflamación en la mucosa que después más fácil se ulcera bueno sobre este tenemos que trabajar para el día de hoy para hacer una buena fórmula para atender exactamente la ulcera estomacada provocada por emociones negativas bueno vamos al corte regresamos bien pues entonces estamos atendiendo este tipo de situaciones en la cual pues la persona pues se ulcera la persona se daña y sus pensamientos tienen mucho que ver sus sentimientos negativos qué problemas físicos o qué síntomas más frecuentes en este tipo de problemas de somatización en donde las úlceras aparecen claro estamos hablando de las úlceras hay diarrea hay intolerancia alimentaria los dolores abdominales claro las úlceras ¿no? pero viene acompañado de todo esto porque son síntomas gastrointestinales pero también puede haber incluso hasta sexuales ¿no? se pierde el apellido sexual la impotencia incluso las mujeres tienen irregularidad en la menstruación imagínense puede incluso haber síntomas respiratorios y cardíacos como son mareos dolores de pecho taquicardias sensación de ahogo incluso pues en estas situaciones de que aterrizamos emociones negativas al cuerpo hay síntomas neurológicos o sea dolor de cabeza dolor de cabeza dolor de musculares desvanecimientos también no solamente la úlcera viene acompañado de más cosas que hay que atender también una vez que dejemos de somatizar que quiere decir no resolverlo para que el cuerpo lo resuelva pero digamos no nos conviene el trato de que el cuerpo resuelva porque se empieza a dañar se empieza a afectar hay que desconectar hay que cortar hay que evitar que aterricen que hagan tierra ¿cómo? bueno algunas recomendaciones que podemos nosotros utilizar ¿no? es importante pararnos a pensar en cómo nos sentimos y los motivos que han podido llevar a que experimentemos ese tipo de sentimientos que tenemos expresar lo que sentimos también es importante solo el poner palabras a los conflictos internos alivia el malestar una vez que identifiquemos de dónde viene el malestar es importante tratar en la medida de lo posible de evitar las situaciones generadoras de estrés relajarnos tranquilizarnos tómalo con calma también es bueno involucrarnos en actividades que resulten beneficiosas para nuestro bienestar emocional eso es de gran ayuda incluso el apoyo social es muy importante ¿no? actividades que nos permitan tomar partido en algo que seguramente al ser social al ser de ayuda de beneficio a otros nos dé la satisfacción nos sintamos bien también es importante apostar por un estilo de vida saludable el ejercicio físico es de gran ayuda ¿no? para mejorar el estado de ánimo para aliviar las preocupaciones para aliviar el estrés sí porque si amurillamos el propio sufrimiento es aliviar ¿no? el que nos devore desde el interior es lo que en su frase dijo Frida Kahlo entonces no tiene caso que abrirnos soltar ¿sí? eliminar las dependencias hay que trabajar en eso porque de lo contrario la úlcera no vamos a poder resolver cuando es por otras razones bueno pero por esta razón muy difícil ¿no? la gente pasa mucho tiempo hasta diseños padeciendo de una úlcera que no tiene solución por lo mismo de que no ha buscado la solución en el plano en el plano psíquico ¿no? en la mente en la preocupación en el pensamiento pero podemos clarificar y podemos resolver bastante bien bien está con nosotros Jorge Iván nos va a platicar con que otros recursos herbolarios además de la buena voluntad y la confrontación para resolver con que más nos apoyamos adelante te escuchamos Jorge Iván bienvenido muchas gracias maestro y efectivamente como usted bien lo menciona las emociones negativas suelen ser la causa principal de la aparición de úlceras estomacales y de algunos otros trastornos que se presentan en el cuerpo humano entonces aquí particularmente es importante identificar aquellos recursos que nos permitan primeramente regular el funcionamiento del sistema nervioso en el caso particular hay una planta con muchas propiedades que se llama cordobán esta planta tiene la capacidad de regular de manera eficiente el funcionamiento del sistema nervioso pero también es muy interesante porque es una planta que nos permite equilibrar los estados emocionales en las personas esto es muy interesante porque al momento de equilibrar estos estados emocionales evidentemente logramos encontrar un equilibrio en la sinapsis nerviosa es decir en la transmisión de aquellos mensajes que el sistema nervioso envía hacia el aparato digestivo con ello evidentemente logramos minimizar la producción excesiva de jugos gástricos y consecuentemente la aparición o formación de úlceras estomacales ahora bien es importante mencionar que esta planta se caracteriza por contar con muchísimos nutrientes estos nutrientes son necesarios para fortalecer para tonificar el sistema nervioso y que sus funciones sean ejecutadas adecuadamente es muy importante la planta en el sentido de que nos va a permitir contrarrestar aquella pesadez que llega a sentirse en la región occipital de la cabeza en el área de la nuca también es una planta que tiene propiedades analgésicas por lo que bueno pues es muy importante en el tratamiento de dolores de cabeza en el tratamiento inclusive de migrañas que en muchas ocasiones se encuentran relacionados con estos estados emocionales negativos particularmente el cordón es una planta que tiene acciones dirigidas a mejorar el funcionamiento del aparato digestivo como lo mencionábamos hace un momento esta planta tiene la capacidad de regular la producción de jugos gástricos también bueno pues es una planta que tiene una acción antiséptica lo que significa que bueno pues nos permite erradicar todos aquellos elementos nocivos para el aparato digestivo y que generalmente bueno pues son agentes patógenos que causan estados infecciosos la planta también tiene un efecto cicatrizante muy interesante que nos va a permitir reparar aquellas úlceras estomacales que se formaron como consecuencia de la producción excesiva de jugos gástricos otro dato muy importante es que esta planta también tiene la capacidad de actuar como un tonificante digestivo esto es muy importante en virtud de que se mejoran y se eficientan los procesos digestivos inhibiendo particularmente los procesos inflamatorios que llegan a generarse en el aparato digestivo y que bueno pues son causantes de trastornos que tienen que ver con malas digestiones con la acumulación excesiva de gases entonces bueno esta planta nos va a permitir mejorar considerablemente las funciones digestivas y bueno pues también nos va a ayudar a corregir las úlceras estomacales que se han formado como consecuencia de la producción excesiva del jugo gástrico hay que recordar que es una planta con acciones antisépticas y cicatrizantes también esta planta la podemos emplear para atender trastornos que llegan a presentarse en el sistema respiratorio es una planta a la cual se le reconoce una acción broncodilatadora esto es muy importante en el sentido de que la planta permite abrir las vías respiratorias y mejorar los procesos respiratorios cuando estos bueno pues se encuentran deficientes dada la estrechez que se llega a formar en los conductos respiratorios principalmente en los internos como es el caso de los alveolos y bueno la planta en este caso puede ser utilizada por personas que padecen asma es una planta que se conoce con una acción antiasmática muy interesante también bueno indicada en el tratamiento de infecciones a nivel respiratorio toda vez que tiene propiedades antisépticas es una planta antibacteriana también puede funcionar inclusive con un efecto antiviral y bueno pues debido a sus propiedades antiflogísticas y analgésicas pues resulta ser una planta ideal para atender afecciones infecciosas que llegan a manifestarse en las vías respiratorias como es el caso de la bronquitis como es el caso de la laringitis entonces bueno en este caso la planta es muy adecuada para estos efectos también tiene un aporte muy interesante para el sistema hepatobiliar es una planta que nos ayuda a mejorar la producción de la bilis tiene una acción colagoga nos va a ayudar a mejorar la producción de la bilis y que esa bilis sea de mejor calidad nos ayuda a realizar una limpieza tanto del hígado funciona como un depurador hepático pero también tiene la capacidad de limpiar y de despejar las vías biliares esto es muy importante porque también este el funcionamiento que se presenta en el sistema hepatobiliar tiene una relación inmediata con los procesos digestivos en el sentido de que si a nivel digestivo se recibe bilis de buena calidad y en suficientes cantidades los procesos de digestión y aquellos procesos mediante los cuales se busca metabolizar las grasas se vuelven más completos se vuelven más eficientes también muy interesante la planta cuando se pretende atender un problema de estiatosis hepática cuando hay grasa en el hígado la planta tiene la capacidad de inhibir la presencia de esos contenidos lipídicos a nivel hepático entonces bueno pues vamos a lograr con ello que esta planta realice procesos de depuración muy completos inclusive se van a ver reflejados en la sangre y bueno consecuentemente también la planta nos va a ayudar a mejorar los procesos asociados a la visión otro dato interesante es que el cordobán puede ser empleado también en el tratamiento de aquellas afecciones que se presentan a nivel articular en el sistema de las articulaciones particularmente con esta planta podemos tratar problemas asociados a torceduras problemas que tienen que ver con traumatismos pero principalmente podemos atender aquellos trastornos que se relacionan con el desgaste de las articulaciones con el dolor y la inflamación que provoca mucha rigidez en las articulaciones esta es una planta idónea porque tiene muchos nutrientes que permiten reconstituir los tejidos articulares tiene la capacidad de inhibir la inflamación que se presenta en los tejidos articulares y por supuesto también de corregir y eliminar el dolor que estos procesos causan a nivel articular maestro vamos al corte regresamos bien no se lo olvide proporcionar un correo electrónico usted requiere una fórmula para que ese correo electrónico se la enviemos para que le llegue pronto y usted inicie el tratamiento rápido para que no tarde más bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre disponible para que también si desea reenvíe un amigo un conocido un cercano y de esta manera también tengan o cuenten ya con una fórmula herbal también puede usted si lo desea adquirir en la tienda en línea sus fórmulas para que le lleguen directamente hasta su hogar la página se la menciona www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a dar las direcciones de nuestros patrocinadores para que los ubique tiene en Ixtapalapa tienda autorizada en calle enrique corona número 14 casi esquina con la avenida Hermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado línea de ayuda herbolaria es el teléfono para que usted marque si desea obtener una fórmula si desea que le entreguen hasta su hogar alguna fórmula o nada más quiere que se elabore no hay problema no hay compromiso marque usted el teléfono si no puede salir de casa 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 en Texcoco Nicolás Bravo 214 Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Bache a una cuadra de la catedral en Texcoco México frente a Coppel teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 de reciente apertura en la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Colmesones a una cuadra de la farmacia de París de París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en la Ciudad de México en Circunvalación 420 en la Merced es Avenida de Circunvalación número 420 local 4 entre General Nayizabala y a una cuadra del Mercado de los Dulces anotamos el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipulco en Huipulco en Huipulco si tienda autorizada en Huipulco Ciudad de México Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Bipsi de cuadra y media de la estación del Terniger de la estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 bien hagamos la fórmula vamos a elaborar nuestra fórmula utilizando esta planta excelente como planta eje cordobán para que va a funcionar bueno para principalmente úlcera estomacal por emociones negativas los síntomas gastrointestinales son la misma úlcera claro diarrea intolerancias alimentarias también dolores ocohólicos abdominales puede haber síntomas respiratorios también tiene que ver mareos dolores de pecho taquicardias sensación de ahogo síntomas neurológicos como dolor de cabeza o cefaleas duele el cuerpo duele los músculos incluso incluso las personas llegan a desvanecerse hay trastornos del estado de ánimo también hay ansiedad bien la fórmula aquí contempla todo este tipo de signos y síntomas para que se atiendan debidamente con las plantas vamos a la fórmula entonces utilizamos mamelis tormentilla meliloto parra sábila cordobán nuevamente mamelis tormentilla meliloto parra sábila cordobán mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor pueden tomarlo como agua de uso bien ahora suplementos o cápsulas eufrasia y lama roja con vitamina B1 malanga con manganeso gla con damiana o sea gla con damiana menciono otra vez eufrasia y lama roja con vitamina B1 malanga con manganeso gla o gla con damiana de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento el suplemento adicional que los va a atender el sistema inmune también nos va a apoyar bastante para el sistema digestivo para que se relaje no no se sienta tanta agitación tanto miedo en el estómago se siente no se percibe una inquietud una inseguridad una incertidumbre que molesta no por lo mismo que están aterrizando las emociones negativas los miedos que se perciben en el entorno o bien los que están en la mente también hay anida hay que atenderlos entonces utilizamos para apoyar esta situación el elixir que tiene fruto de jovo el elixir con fruto de jovo fruto de jovo la clave es 1818 si no se les olvide 1818 se va a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro más antes de acostarse la noche entonces son dos vasitos dosificadores al día uno levantarse y otro antes de acostarse diariamente todos los días hasta que uno se sienta bien hay que pasar todavía ocho días ¿no? porque así se utilizan este tipo de de plantas ¿no? de suplementos la persona no inmediatamente que se siente bien ya deja de tomarlos todavía tienen que pasar los otros ocho días no es lo mismo que con su médico alópata ahí es conforme le dijo a pie de rey ni un día más ni un día menos y con la dosis que dice esto es una terapia la fitoterapia es diferente actúa con sus propias reglas y aquí usted se siente bien pasan ocho días y lo suspende se acabó no más bien vamos a la corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio a las personas que nos llevan vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la señora Elba Martínez de Martínez a tus órdenes ¿en qué te ayudo? de este ¿qué sería bueno para el diabetes? oiga porque desde julio pasado empecé a notar que me estaba adelgazando he bajado 6 kilos pesaba 69 y ahorita peso 63 ¿qué más tiene? dime tus síntomas completos pues no y vengo y sigo trabajando aquí en mi casa ¿pero has bajado de peso? sí bajé 6 kilos he bajado 6 kilos ¿en qué tiempo? de julio para acá del julio del año pasado ajá bajé 6 6 kilos ¿cuántos pesabas antes? 69 69 ¿cuál era cuál es tu estatura? pues no oiga no nunca me no te haces perdón como unos unos 63 por ahí yo creo sí ¿y qué edad tienes? tengo 57 años 57 años sí ¿qué más? ¿qué sientes? pues no 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 porque me gusta mucho trabajar bailar correr y voy al súper y me vengo y todo no es que no paro no paro estoy como hiperactiva bien entonces lo que tenemos que hacer es atender las dos cosas ¿no? tu sospecha de diabetes pero también este vamos a tener que recuperar el peso perdido ¿no? sí eso es lo que quiero sí lo hacemos no te preocupes aunque no me siento mal ni cansada ni nada no tengo nada de cansancio ni sueño ni nada sí ni tomo agua tampoco porque dice que los diabéticos toman mucha agua yo no tomo nada de agua bueno no te mortifiques sí vamos a buscar un tratamiento para que te sientas más tranquila más equilibrada más a gusto para subir el peso las sospechas se alejen sí vas a subir sí vas a subir claro gracias no mucho a lo que debe de ser bueno entonces hacemos la fórmula lleva lo siguiente lleva fenogreco hinojo también así que agregamos hinojo malvavisco vamos a utilizar matlali para este caso huásima también olivo hoja fue así entonces vamos a repetir el tratamiento es fenogreco hinojo malvavisco también hay que agregar malvavisco bueno matlali huásima olivo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo después de cada alimento nada más después de cada alimento ahora ahora suplementos cartílago de tiburón aceite de hígado de bacalao utilizamos también ortiga con vitamina D3 levadura de cerveza entonces fue lo siguiente cartílago de tiburón aceite de hígado de bacalao ortiga con vitamina D3 levadura de cerveza estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? leonor de jesús ah si leonor de jesús adelante te escucho quiero una fórmula para mi hija mi hija ¿qué edad tiene? tiene 34 años 34 años ¿cuánto pesa? 68 kilos 68 kilos ¿cuál es su estatura? 1.60 ¿y qué le sucede? ¿qué tiene? fíjese que ya tiene aproximadamente ya va a ser 4 años de casada si no puede embarazarse entonces ahorita está en un tratamiento si pero le hicieron apenas el sábado un ultrasonido vaginal si dice que le que le dijeron que tiene ovario poliquístico si pero este ¿qué? realizado hacia la izquierda lateralizado hacia la izquierda ah si si ya te entendí ajá y le dieron porque su menstruación fue el 7 y ahorita le baja así como que terciado poquito poquito entonces le dieron unas pastillas que se llaman provera pero me acordé de usted y digo mejor le voy a pedir una fórmula pues que usted me haga el favor de dármela sí con gusto vamos a hacer una fórmula para corregir ¿no? para que sea más receptiva la concepción tu hija bueno vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente entonces a ver anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos T T Triqui entonces vamos a anotar Tetriqui herbas suecas rosa mosqueta toronjiles tira de bolita chilillo ahora sí Tetriqui hierbas suecas rosa mosqueta toronjiles tira de bolita chilillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas ahora sí utilizamos lisina semilla de uva con colina luteína también utilizamos golden seal ya quedó es lisina semilla de uva con colina luteína golden seal estas cápsulas una de cadena y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo abelina gonzález herrera bueno adelante te escucho mire doctor este yo tengo un diagnóstico de cistitis interficial tengo un dolor en mis pies y dormido y aparte tengo guanostrosis y en mi ojo izquierdo veo mosquitos o como huevecillos negros y blancos y si tomo agua orino muchas veces si y este y es el el mayor problema es el de la cistitis si me molesta mucho por favor eres diabética no que edad tienes 72 años cuanto pesas 59 kilos 59 tu estatura unos 52 unos 52 entonces lo que hay que tener es la cistitis no no se de si no no se de y me dicen que solamente con cirugía y no es seguro que dure mucho tiempo este digamos el alivio bueno hay que tener la inflamación de la vejiga entonces pero de manera tradicional no porque como bueno anotamos la fórmula entonces anímese quedas bien utilizamos ten náhuatl lacopatli vamos a utilizar simicuiche guayacol timbre granjel con lo siguiente té náhuatl lacopatli simicuiche guayacol timbre granjel mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso no tiene restricción de líquido pero si tuvieras pues nada más hay que hervir más el té para que quede menos le llamemos reducción vamos ahora con los suplementos utilizamos lo siguiente arándano rojo arándano rojo ya está utilizamos linaza albajaque clorofila natural menciono la fórmula arándano rojo semilla de linaza albajaque clorofila natural de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien de esto estamos platicando de cómo atendernos debidamente con el cordobán hemos visto bastantes propiedades muy interesantes del cordobán sobre todo verdad para la cosa emocional que luego estamos bastante alarmados con incertidumbre si hay su sobra no hay que aprender a manejarla pero entre tanto pues hay que atender los daños que está provocando el que aterrice la emoción negativa que a veces pues no es que uno sea negativo el ambiente el entorno se muestra con dudas con incertidumbre le decimos que va a pasar que va a suceder eso no quiere decir que estemos con una formación incorrecta que nomás estemos negativos no no somos positivos somos optimistas nos sentimos bastante bien a veces motivados pero pues tenemos un bajón y entonces en ese bajón nos podemos dañar vamos a atendernos debidamente ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de Deepak Chopra su cuerpo forma un todo inseparable con el universo cuando está perfectamente sano e íntegro usted se siente en estado de expansión hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación